Buscando la comodidad de los consumidores, la Honorable Municipalidad Provincial de Pascua, a través de la subgerencia de comercialización, desarrolló el operativo inopinado de balanzas a los establecimientos que expenden productos cuyas calibraciones de este instrumento comercial venían siendo manipuladas por sus propietarios, afectando el trato justo a los clientes. Son aproximadamente cinco balanzas que fueron decomisadas del punto comercial del Girón Graciano Rixe, tras el operativo inopinado que desarrolló la subgerencia de comercialización. Balanzas que fueron puestas a prueba con pesos de calibración, donde se halló desde 5 hasta 20 gramos por cada kilo que se sustraían. Walter Atencio Zárate, titular de comercialización, refirió que frente a muchos reclamos que vienen suscitándose, la Comuna Provincial intensificará este tipo de operativos a favor de los consumidores pasqueños, puesto que la economía de nuestros conciudadanos es importante para la gestión. A las horas de la mañana hemos situado a hacer un operativo de las balanzas de Graciano Rixe, en las cuales no se ha encontrado la deficiencia de peso. Los pesos no están exactos que están dando, hay pesos que están de 5 gramos, 10 gramos, 15 gramos, porque el peso debe ser exacto, 1000 gramos. Entonces eso es lo que hemos visto por encautar las balanzas, que no están con este peso correspondiente. Con todo la policía municipal y el personal que trabajamos en comercialización, nos empezamos a coincidir en su lugar y hemos visto con nuestras pesas exactas que tenemos, hemos calibrado las balanzas en ese momento, casi un operativo que le hemos hecho, en las cuales no, para las cuales se le comisó 5 balanzas.